Alejandro Noriega Pasa Segovia La meta el zurdo para Noriega Lo marca Piri, pase de pecho Bomba de Córdoba Gol Le falta un poquito Va atacando Piri Gol Noir, mirá vos, pateó el arco El centro de Galeano El arquero que sale, lo movieron Gol Gol En este Instituto de Jarríba Es la última del primer tiempo Centro de Bernardi, cabezazo Gol Cerrado en el camino, saca Zapetti Mete la pelota larga Se viene para Manil, para Mila bajó con la mano Manil Se va Manil para el segundo Manil está, viene para Bernardi Gol Gol Nace el gol de Chacarita Y nace el gol de Chacarita Zapata, Zapata Pégale de una vez Zapata Gol Un fenómeno el valetito Bueno Estará sufriendo también Arese Que va Gómez Lo tiene Gómez Va Vanilaga, Vanilaga ¿Qué va a haber manso para Fernández? ¡Oh! 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 Las jugadores necesitan tranquilizarse Peralta Peralta escapó de Mazzur línea de fondo viene el centro ¡Gol! El Oriental Mozo, el centro que viene, no salió a Cavallotti. ¡Gol! ¡Helmozo! ¡Gol! Se muestra Silva. Vergara el individual, va hasta el fondo, metió el centro. Esto que también llega a Escobar. ¡Gol! ¡Gol! Chino, va Vizcarra. ¡Gol! ¡Gol!